Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estamos? ¿Bienís? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, excelente, qué bueno, me alegro. Pues por acá, ¿ya listos para iniciar la clase del día de hoy? Se escucha por el agua, ¿verdad? Se escucha. Sí, se escucha. Sí me escuchan. Ok, Iván, ¿estamos bien? Ok, yo pensé que no me estaban escuchando y me estaba preocupando. Muy bien, vamos a iniciar, les comparto. Permítanme. Sesión 10 con ustedes, ¿verdad? Como inicié curso con, con curso básico, por eso estoy así como, siempre me pasa eso con. Cuando iniciamos. Muy bien, me confirman mi pantalla. Sí, ya se escucha. Permítame, voy a cerrar la puerta, tal vez no se oye peor, permítame. Gracias. Ok, hoy sí me escuchan. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Recordando nuestra ruta de aprendizaje, siempre que tenemos que iniciar el curso, ¿verdad? Recordamos el procedimiento, el proceso que seguimos, ¿verdad? Al comenzar la clase, y el tema hoy es fórmulas y funciones básicas, ¿ok? Fórmulas y funciones básicas, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo del tema es identificar la diferencia entre fórmulas y funciones, así como también se crean fórmulas básicas, su estructura, la conformación de las funciones mediante el procedimiento correspondiente. Permítame. ¿Se escucha bien, Maybelline, ahora? Ok, muy bien, recordemos mantener el micrófono apagado hasta que participemos hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Bueno, espacio para datos, dice por acá. Recordemos de que nosotros todo esto lo vamos a ir trabajando en un área en específico. ¿Cuál es esa área específica? Es la cuadrícula, ¿verdad? Entonces, recordando de que desde ella nosotros vamos a ingresar los datos y esos datos pueden ser fórmulas, funciones, datos en específico, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado también ya que en ocasiones cuando estamos trabajando con fórmulas se sucede de que a veces se nos ocultan dichas funciones y bueno, ya lo vimos anteriormente, no sé si se recuerdan, en las clases anteriores, donde nosotros estábamos intentando ver una fórmula y era bastante extensa, ¿se recuerdan? Entonces yo les mandaba la información, entonces obviamente tenemos que tener ese cuidado a la hora de estar trabajando con dichos elementos, ¿ok? Entonces, recordemos que el espacio de trabajo de Excel va a ser para editar y para visualizar la información, ¿ok? Para eso lo vamos a ocupar nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener ese sumo cuidado, ¿verdad? Porque como les decía en las clases anteriores, a veces nos podíamos perder, ¿verdad? En algún momento, cuando estamos desarrollando dicha, dicha fórmula o dicha función. Así es que debemos de considerar esa situación al momento de que estemos trabajando. Y en estos casos, yo lo que les digo, ¿verdad? O lo que les remito, es que traten la manera de analizar bien lo que se está haciendo, como decía Ronald en una ocasión, ¿verdad? Para ir visualizando qué celdas van y poder ir formando la fórmula, ¿sí? Entonces, hay que tener eso con mucho cuidado porque a veces podemos omitir algo y ya la fórmula ya dejó de funcionar como era, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Sigamos. Muy bien, vean lo que tenemos acá, que era lo que les mencionaba, ¿sí? Sí, miren, tenemos todo esto, todo esto que está aquí arriba es una función, ¿sí? Es una función. O sea, se están evaluando varias cosas dentro de la misma y entonces se crea demasiado código, digámoslo así, lo podríamos ver desde ese punto de vista, ¿sí? Se genera demasiado código. Entonces, miren aquí en la celda, casi no se logra ver, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener la consideración, o no la consideración, sino que la, podríamos decirlo, el uso de la herramienta de la barra de fórmulas. Y ahí sí vamos a ver completamente toda la fórmula o toda la función, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les digo, aquí se ve una porción y aquí en esta parte se ve toda, toda la fórmula o toda la función con todos sus elementos, ¿sí? Entonces, Excel posee una gran cantidad de herramientas que permiten el uso profesional, pero también hogareño, y una de ellas son las fórmulas y las funciones, que nos ayudan a resolver problemas tanto sencillos como complejos. Con ellas podremos realizar distintas operaciones. Fíjense bien, vamos a poder sumar, haciendo operaciones matemáticas, lógicas, financieras, entre otras. Además, las fórmulas son operaciones matemáticas o llamadas a funciones, en las que se analizan variables y se obtienen un resultado. Fíjense que, le voy a poner por acá algo, ¿sí? Si yo quiero sumar dos o más celdas, si yo pongo, por ejemplo, a uno... Vaya, ¿vean esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una... Una suma. Es una suma. Ok, muy bien. Pero, es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque vemos los operadores, miren. ¿Sí? ¿Qué operación se está realizando aquí? Una suma. Una suma. De varios... De varias celdas, miren. ¿Sí? Ok. Ahora, les explico lo siguiente. Eso mismo lo podría hacer de esta manera, miren. ¿Vean? ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo acá arriba, lo estoy haciendo acá. Pero, ¿cuál es la diferencia con la de abajo? Con el elemento que tengo seleccionado. Que esa es una función. Ah, muy bien, Marlene. Que esa es una función. ¿Y qué función es esa? De suma. Correcto. De suma. O sea, que en otras palabras, habrán procedimientos de fórmulas que yo las puedo realizar a través de una función. Imagínense que aquí estoy solamente sumando cinco celdas. Y se me hace fácil hacer una fórmula. Pero, ¿y qué tal si fueran veinte o cincuenta o cien celdas, Ronald? ¿Qué pasaría con esa fórmula? ¿Qué pasaría con esa fórmula? Sería muy grande. Sería muy grande y sería muy tedioso estarla haciendo, ¿verdad? Entonces, para eso existen las funciones. Para eso existen las funciones. ¿Y qué? ¿Hola? ¿Hola? Diga. Consulta. En el caso, para la función, digamos, fuese de A1 a A100, siempre va a ser dos puntos. O tiene que ser, va a ser separado por una coma. No, vaya. Explico acá. En la función suma, y creo que más adelante, ¿quiere ver? Ay, no lo puedo ver ahorita. Lo que sucede es que cada función tiene parámetros y argumentos necesarios para ofrecerme un resultado, ¿sí? Entonces, el parámetro o los parámetros que necesita la función suma es un desde y un hasta, ¿sí? Entonces, desde A1 hasta, y la última posición, que sería A5. ¿Estamos? Entonces, estos dos puntos son obligación que los lleve, porque si no Excel no va a considerar esto. Esto es un rango, miren. Esto es un rango. A5 significa A1 hasta A5, desde y hasta, ¿sí? ¿Listo, mamá, sí? ¿Estamos? ¿Hola? ¿La mitad? No, no está ni muy mal. No, eso es la anterioridad. ¿Hola? Bueno, siempre mantenga apagado el micrófono mientras no participen, por favor. Sí, porque si no, después estoy preguntando que si, quién, quién, qué, y al final están hablando de la leche del niño y del pamper y entonces no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, José. Cada función tiene su sintaxis, o sea, lo que tenemos que darle a la función para que esta resulte. Entonces, aquí en la función suma necesita un desde y un hasta, miren. Desde dónde y hasta dónde quiere sumar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los dos puntos aquí significan hasta. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto de aquí arriba se puede hacer también a través de una función. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Seguimos. Ahora, ingresar fórmulas o funciones siempre tienen que iniciar con el signo igual. ¿Sí? Con el signo igual. Y les digo algo. También se puede con el signo más. ¿Sí? También se puede con el signo más. Vean acá. Tenemos 15 más 14. Esto me va a dar un resultado. A4 más A5 también me va a dar un resultado. Donde sería lo que está contenido en A4 y lo que está contenido en A5 se suman para darme un resultado. Miren. ¿Sí? 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 Entonces, siempre que vamos a iniciar una fórmula o una función, debemos iniciar con el signo igual o el signo más. Entonces, aquí está lo de la fórmula. Aquí está lo de la fórmula. ¿Sí? Es como que yo ponga igual 20 más 21. ¿Sí? ¿Sí? O es lo mismo que diga A1 más A2. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Por qué? Fíjense bien en esto. Aquí está el signo igual. Miren. El operando 1. El operador aritmético. Y el segundo operando. Miren. ¿Sí? Estamos. Pero eso es para una fórmula. Debemos tener en cuenta que a la hora de efectuar las operaciones básicas, no cometer algunos errores. Mucha gente a veces le da espacios y eso no es válido. ¿Sí? Si usted va a sumar dos números en una hoja de cálculo, tiene que ir sin espacios. Si usted va a sumar valores de referencias a celdas, tiene que ir sin espacios. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros aprendamos a utilizar las fórmulas, podría ser que ya no necesitemos realizar operaciones en la calculadora. ¿Verdad? Como lo son la suma, la resta, la multiplicación y división. Sino que ya lo vamos a hacer a través de una fórmula en Excel. ¿Miren? ¿Sí? Y como les digo, esas equivocaciones que les hacía mención yo, son esas de no dejar espacio. ¿Sí? Si ustedes dejan espacio, seguro error, errorazo el que va a suceder. ¿Ok? Ojo con eso. Muy importante. ¿Sí? Seguimos. Veamos acá algunos ejemplos. Miren. ¿Sí? A ver, me ayudan con el primero. Veamos, ¿cuánto nos va a dar de respuesta esta operación? Está bien sencilla, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Qué dicen ustedes? Doce. Doce. ¿Cuánto? Doce. Doce. Veintitrés. Por ahí dijeron diecisiete, catorce dicen. Veintitrés. Veintitrés. Vamos a ver, miren. Igual, vamos a sumar, como no, como aquí existe un, esto no se los he dicho todavía, pero hay una jerarquía de operadores. Primero se realiza todo lo que está entre paréntesis, luego todo lo que sea multiplicación, y luego división, siempre de izquierda y derecha, y por último las sumas y las restas. En este caso, como estamos viendo el elemento que estamos operando, todas no tienen ni paréntesis, ni multiplicación, ni división, entonces es mucho más fácil. Miren, veamos. Lo primero que vamos a sumar. Lo primero que vamos a hacer es sumar estos dos valores. ¿Cuánto da ahí? Quince. 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 Miren. Muy bien. Luego restamos, miren, estos dos. Trece. Trece, miren. Muy bien. Luego estos dos los volvemos a restar. ¿Cuánto da? Veintidós. No. No. Trece menos cuatro. Trece menos cuatro. Nueve. Nueve. Miren. Y esto al final me da. Cuatro. Catorce. Catorce, miren. Catorce, por favor. ¿Sí? ¿Se comprendió eso cómo se hizo? Sí. Ok, excelente. Hagan el segundo ustedes. Quiero ver. ¿Ah? ¿Dónde? 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 A ver, ¿cuánto les dio? ¿Dónde? A ver, voy a quitar un momento. Esto, permítanme. Ocho. Y se fue la luz. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, mil disculpas que se fue un momento la luz. ¿Están realizando el ejercicio? ¿Están realizando el ejercicio? 23. ¿José Miguel? 23. Listo. Ok, ok, ahorita voy, permítanme un momento. De esto que siempre se vaya la luz. Permítanme un momento, dicen por ahí que le da 23 a unos. ¿Y los demás? Sí, 23 da. Sí. Ahorita voy. Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Vaya, muy bien. Entonces. Ah, pues, mejor lo voy a ver. Ok, vamos a resolver el segundo. 23, dice David. Muy bien, vamos a ver. Esperemos que no se vaya a volver a ir la luz. Vaya, muy bien, miren. Lo primero que vamos a hacer. Ay, disculpen si grito un poco. Pero sí se oye la huella de la lluvia, ¿verdad? Bueno, póngame mucha atención entonces. Gracias. 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 Aquí era 23, ¿verdad? Sí. Ok, entonces estas son fórmulas. Ok. Estas son fórmulas. Miren, acá tenemos una fórmula. Sí, el precio por el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? No sé si lo alcanzan a ver. Uno por ciento. Veintiuno. Uno por ciento. Miren, sí. Entonces, cada uno de ellos se multiplica por el veintiún por ciento y aquí está el impuesto. Miren, lo vamos a hacer. Sí. Abran su hoja de cálculo. Sí, y vamos a hacer esta hojita. Miren, vamos a hacer seis productos. Sí. Miren, vamos a hacer seis municipalas. No, no. No, no. Sí, sí. ¿Los espero ahí, por favor? Ya Vale, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una pequeña multiplicación. Allá decía el 21%. Aquí le vamos a poner el 13, el IVA, el de nosotros. ¿Ok? Entonces ponemos igual B2, asterisco, 13%. Miren, ¿Ya lo vieron? ¿Ronald? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Y le damos Enter. Miren. Y el impuesto del producto 1 por obtener 49 dólares es de? 6.37. Entonces, el precio, venta, digámoslo así, ¿Cuál sería? ¿Cómo lo tenemos? B1 más C1. No, sería B2. ¿Qué dice? Mira. Ah, perdón, B2 es cierto. Entonces, aquí obtenemos que el producto 1 ya con su venta, con su impuesto, lo tengo que vender en 55.37. En este valor, fíjense bien, hay un detalle. En ese precio, ya debe de ir incluido mi ganancia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vaya, hagamos el segundo. Lo mismo, miren. Esto por el 13%, miren. Y ahí, el valor del precio del producto 2, más el impuesto, miren. ¿Sí? Vaya haciéndolos toditos, ven. Este por el 13%, y este sería esto más esto, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y todo esto qué es? Ustedes, es dinero, tomates, chile verde o cebolla, ¿Va qué dinero? Dinero. Dinero. Dinero, contabilidad. Entonces, aquí le tenemos que cambiar de general a contabilidad. Contabilidad. ¿Sí? Igual, esto por el 13%, esto por el 13%, esto por el 13%, y esto por el 13%, miren. Y al final, estos se deben de sumar. ¿Sí? Sería esto más esto, esto más esto, y esto más esto, miren. Como les digo, aquí nos hizo falta algo para llegar a esto, ¿Sí? ¿Qué nos hizo falta? La ganancia. Vaya. La ganancia. Correcto. Fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita, ¿Ok? Vamos a desbaratar esta tabla. ¿Sí? Este es el parte del ejercicio de hoy. Mira lo que va a hacer ahorita, ¿Vean? Vamos a seleccionar estas celdas, y se va a poner a la orilla, miren. Y lo que va a hacer es arrastrar. Mira. Le damos un clic, y arrastramos. Vamos a arrastrar dos columnas. Mira. ¿Sí? Entonces, el producto uno, tenemos que tener el precio de compra, y el porcentaje de ganancia. ¿Ok? Y este es el que vamos a cambiar ahorita. Ya van a ver por qué. Digamos que el producto uno, así como hacen los chinos, ¿Verdad? Ya le voy a poner algún caso por ahí. Permítanme. Vaya. Vamos a asumir que el precio de compra de los productos, ¿Sí? Son los siguientes. Fíjense bien. Digamos que uno me costó 19, otro me costó 22, el otro me costó 18.75, el producto cuatro me costó, ¿Quieres ver? 23. El producto cinco, el más caro me costó 31, y el producto seis me costó 25. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este dinero también, recordemos, es dinero, formato, contabilidad, pero esto es porcentaje. ¿Cuánto le quiero ganar? ¿Sí? ¿Sí? De porcentaje. Imaginemos que le vamos a ganar un 20, un 30%, vamos a ser usureros, 30%, miren, ¿Sí? Y esto lo voy a, lo voy a poner en todo esto, miren. Entonces, vamos a borrar esto de acá, miren, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo sería la fórmula de este precio ya de, con ganancia? Sería precio con ganancia, miren. ¿Sí? Sería, ¿Qué tendría que hacer ahorita? Multiplicar el precio de compra por lo que yo le quiero ganar, ¿Verdad que sí? ¿Cómo sería ahí entonces? ¿Es una suma, una resta, una multiplicación o una división? Multiplicación. Correcto. Miren, multiplicamos el precio de compra por el valor, por el porcentaje de ganancia. Y miren, ahí está el precio de la ganancia, pero no está sumado todavía. ¿Qué le faltó a esta fórmula? Por un Lo vamos a hacer Lo vamos a encerrar Espérenme, lo vamos a encerrar en paréntesis y le vamos a volver a sumar el precio de compra, miren, y hoy sí. Miren, vean lo que hice aquí. A la multiplicación de esto por esto, le sumé estos 19 dólares, porque en esta multiplicación solo obtengo la ganancia. ¿Sí? Entonces, le tengo que sumar a quién? El precio con el que lo compré. Entonces, miren, ahora cambiaron los precios, vean, miren, el impuesto de este va a ser de 321, el impuesto de este 378, el impuesto de este va a ser 317, 389, 524 y 429, miren, ¿sí? Y aquí están los precios de 20. Entonces, si yo lo compré a 19 dólares, lo tengo que dar en 2791, miren. ¿Qué incluye ya este precio, Denis? ¿Qué incluye este precio ya? Impuesto y ganancia. La ganancia. ¿La ganancia y el impuesto? Impuesto. Correcto, Gaisel, correcto, Denis. Entonces, ¿verdad? Ya yo ya, estos son los precios fijos, ya hay ni un centavo más ni un centavo menos, ¿verdad? ¿Qué más aquellas empresas que, o negocios que, que facturan y que pagan sus impuestos? Entonces, esto es lo que le tienen que pagar al Estado por cada uno de estos productos, ¿ve? ¿Sí? Que ellos vendan. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas acá? Este es el ejercicio 10, ¿ok? No se les vaya a olvidar. ¿Sí? Vamos con las funciones básicas. Aquí, si me agarró la tarde, como dice. Vamos a ver algunas funciones básicas. Como les dije, las funciones son aquellas que, eh, eh, utilizamos palabras reservadas para invocar un procedimiento. ¿Sí? Estas vienen, eh, con una sintaxis donde se comienza con el signo igual, la palabra y entre paréntesis los argumentos que se van a utilizar. ¿Sí? Y es que es, esta es una de las características que hacen de Excel una herramienta bien potente, puesto que tiene una gran variedad de formas en las que podemos combinar las funciones en nuestra fórmula. O sea, podemos tener una fórmula y dentro de la fórmula una función o viceversa también. ¿Sí? Y esto nos va a permitir a nosotros crear soluciones eficaces que, eh, resuelvan problemas complejos y a la menor brevedad posible. Vamos a ver qué es una función rápida. Una función son fórmulas, fíjense bien, pero son fórmulas predefinidas. A ver, ¿Quién me puede decir qué es una fórmula predefinida? ¿O qué significa predefinido para ustedes? ¿Alguna? Que ya está establecida. Que ya está establecida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Predefinidas. Como les digo, éstas reciben valores ¿Verdad? Con argumentos y tienen un orden y una estructura. A ese orden y estructura se le llama sintaxis. ¿Ok? Sintaxis. Los argumentos pueden ser números, textos, referencias a celdas, valores constantes, fórmulas u otras funciones. O sea, ¿Pueden haber funciones dentro de una función? Sí, sí pueden. La sintaxis de una función debe contener los siguientes elementos. Pongan mucha atención. Debe iniciar, como les dije, con el signo igual o el signo más. Debe de llevar el nombre de la función. Debe tener paréntesis de apertura, o sea, el paréntesis de apertura. Debe de tener los argumentos separados por comas o punto y coma dependiendo de la versión de su office y el paréntesis de cierre. Algo así como el que está acá. ¿Vean? Igual, nombre de la función, argumento uno, argumento dos, argumentos n. ¿Sí? ¿Ok? Veamos la primera función. Mira, tenemos seis artículos y tenemos unidades vendidas. Lo vamos a hacer de una sola vez. ¿Ok? Veamos, tenemos esto. Así que cópienlo y peguenlo. ¿Ok? Solo que aquí es unidades. ¿Sí? Y así. Le vamos a quitar esto de dólares para que sea general. Miren. ¿Ok? ¿Sí? Y ya tenemos nuestra tablita. ¿Me avisan cuando la tengan, por favor? son los mismos valores. No lo pegan a volver a escribir, solo los copian y los pegan. Miren. Y esto, en lugar de ser dinero, lo ponen en formato general. Miren. me avisan. listos. 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 Ok, veamos los demás. José Miguel. Ronald. listo, listo. 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 Ok, muy bien. Vean lo que vamos a hacer entonces acá. ¿Sí? Vamos a iniciar colocando el signo igual. Miren. ¿Sí? Según la presentación. ¿Sí? Dice que debe de llevar el signo igual, el nombre de la función y argumentos. Miren. Veamos. Empezamos con el signo igual. Muy bien. Ahora empecemos con el nombre de la función. ¿Qué queremos obtener? El total. O sea, una suma. Miren. Entonces, empezamos a escribir y conforme vayamos escribiendo, Excel nos muestra un recuadro donde están todas las funciones de Excel. Miren. En este caso yo llegué al de suma. Miren. Y ahora le doy tab. Miren. Y él me pone el paréntesis. Ven aquí abajo que dice número uno. ¿Sí? Este número uno en mi caso va a ser un rango. ¿Desde dónde y hasta dónde quiero sumar? Desde C11 a C16 C11 Correcto. Entonces le doy un clic y sin soltar miren bajo y suelto desde C11 hasta C16 miren y cierro paréntesis miren qué bonito es Excel y ahora dele enter y me dice cuánto le da 138 138 prendas vendidas sí lo bonito de esto ¿saben qué es? Ah no aquí no era 19 compañeros era 21 miren aquí ¿qué pasa con el total? Cambia cambia o sea se actualiza mira vean ahora es 21 22 18 23 31 25 y me da 140 mira ¿sí? ok y ya ya hicimos este de la suma miren aquí tenemos las funciones que vamos a practicar vean suma promedio max y min las funciones max y min se conocen como funciones prima ¿por qué? porque una es opuesta a la otra por eso se les conoce como funciones prima y casi siempre tienen en este caso los mismos argumentos entre suma promedio max y min ¿sí? muy bien veamos fíjense bien vamos a ocupar la función yo ocupamos la función suma miren aquí la ocupamos ¿vean? ahora yo quiero el promedio de la del precio de la venta miren promedio ¿vean? ¿sí? ¿cómo lo obtengo? lo primero es poner el signo igual y luego la palabra del procedimiento ¿cuál es la palabra del procedimiento? promedio ponemos prom y mira ya Excel ya me muestra algunos que empiezan con prom y le doy tab mira ahora le digo desde dónde y hasta dónde a ver Balmore ¿desde dónde vamos a promediar? de la F2 hasta la F7 correcto mira damos un clic sin soltar y soltamos hasta aquí al final mira cerramos paréntesis y me va a decir el promedio el precio de venta de promedio de esos seis productos veamos cuál es mira cuál es el promedio treinta y tres con noventa y siete centavos ok ahora vamos a ver inmediatamente las otras el precio máximo precio mínimo ¿sí? lo mismo que acabo de hacer para promedio pero ahora quiero obtener el valor del precio más alto y el valor del precio más bajo mira para el máximo ocupamos la función max mira y desde dónde hasta dónde Andrew ¿desde dónde hasta dónde sería? desde F2 hasta F7 F7 mira F7 volvemos a cerrar paréntesis porque el promedio no lo vamos a incluir porque ese no es un precio de venta sino que es un promedio de venta de precio ¿verdad? ahora le damos enter y mira me dice cuál es el valor máximo ¿quién es el valor máximo aquí? 45 54 45 54 me va a mostrar mira y el valor mínimo ¿cómo lo obtenemos? de la misma manera pero con la palabra reservada palabra min min y el mismo falsete dicen ahí los músicos ¿ven? desde F2 hasta F7 cerramos paréntesis y nos dice cuál es el precio de venta más bajo ¿sí? entonces en esta clase hemos aprendido a utilizar la función suma la función promedio la función max y la función min ¿mira? ¿qué hace la función suma? Laura suma todas las cantidades que yo desee en el rango que escoja correcto muy bien ¿qué hace la función promedio Osvaldo Osvaldo? ¿osvaldo? creo que no está Vinicio creo que tampoco está Jessie aquí estoy ¿qué hace el promedio? ¿qué es lo que hace el promedio? a ver el promedio lo que hace es sacar el ¿alguna idea? ajá un promedio es el total prácticamente de la suma de las las selvas que están entre la cantidad de ítems eso se conoce como media aritmética ¿verdad? media aritmética la media aritmética es la suma de todos los datos entre el número de datos yo tengo 100 datos primero los sumo y luego los divido entre 100 y esa es el la media aritmética o promedio ¿qué hace la función max diana? ¿qué hace la función max? ¿tienes activado el micrófono? ok no 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 puede activarlo ok José Miguel ¿qué hace la función max? la función max prácticamente es la que me da el valor más alto del producto digamos que si yo estoy vendiendo del 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 rango de valores exactamente el rango de valores me da el más alto correcto y mil eh Balmore mil da el precio más bajo correcto en este caso es el precio más bajo ¿verdad? así es que no hay donde perderse ahí así que yo les recomiendo que vayan a la plataforma por ahí esta es la tarea así que lo que hayan hecho conmigo ya tienen la tarea del día de hoy y ya tienen el enlace al drive para que lo puedan subir lo que sería la semana dos ¿verdad? les recuerdo que hay que hacer el examen de medio curso señores ¿quiénes ya lo hicieron? yo ya lo hice pero no sé si le aparezca vaya ahorita no uy ¿qué pasó aquí? hace Dios rara ahorita yo voy a estar revisando más tarde así que revisen por favor ahorita tienen que tener seis laboratorios hechos con el 80% superior tienen que tener el examen de medio curso también con el 80% o superior eh Andrew ¿se puede subir la tarea? sí claro mañana hasta el mediodía en el drive ok si no pueden subirlo hoy y no tienen acceso a una computadora y van a tener acceso mañana háganlo mañana pero no se le vaya a olvidar por favor ok porque este si no nos vamos a ir atrasando en entrega de los diplomas y después me va a decir mire no me mandaron el diploma ¿verdad? entonces no voy a decir ¿por qué? porque va a ser porque usted no nos entregó a tiempo entonces ojo con eso ok así es que le voy a tomar la asistencia permítanme ah y bueno y de las conclusiones como les digo traten la manera de ver los videos que están en la plataforma por ahí tenemos un video de este tema también ¿verdad? de fórmulas y funciones véanlas ahí van a ser las mismas que acabamos de ver nosotros acá pero dentro de otro enfoque ¿verdad? para que ustedes puedan fácilmente trabajar trabajar con ellas estas cuatro funciones aunque son así bien sencillitas pero ya ayudan bastante imagínese usted necesita obtener datos de una lista de ¿qué? de quinientos de cien de mil ¿verdad? con que sean ya más de cincuenta ya uno ya agradece que estas funciones los ayuden ¿por qué? porque entre entre más yo considero que una persona puede trabajar como hasta en unos quince datos mínimo los puede trabajar con fórmulas pero ya de quince en adelante mejor trabajar con funciones bueno ese es mi criterio personal ¿verdad? entonces ahí cada quien ustedes les voy a tomar la asistencia ¿Hola? nada entonces les voy a tomar la asistencia en este momento así que sonrían porque están con el dos ay no qué chistoso a la cuenta de tres uno dos y tres sonrían ya necesitamos pasar por la barbería señores más Ronald ¿verdad? no siempre Ronald dice que le va a pedir prestado a José Miguel por ahí no siempre están guapos aquí ready bueno hemos terminado una semana más ¿verdad? así que a trabajar con los laboratorios por favor ya voy a mandar el el request de quienes todavía me deben o sea me deben en el sentido de nota ¿verdad? y los que hayan y los que me han hecho el laboratorio de medio curso por favor háganlo y me avisan por ahí mira ya lo hice así que les pido de favor que vayamos ahí en orden no se vayan a dormir en sus laureles así que pasen feliz noche y bendiciones para todos ya les mando la asistencia virtual para que la dejen feliz noche nos vemos mañana feliz noche mañana